y en este vídeo vamos a estar hablando acerca de los reyes magos eran 3, 4, 5 de dónde provenían por qué llevaban regalos eran realmente magos si tienes todas estas inquietudes quédate en este vídeo hola qué tal mis amigos y por supuesto mis amigas de youtube sean bienvenidos a este canal jave oficial así que comenzamos y para comenzar este vídeo me gustaría tomar el texto bíblico que aparece en mateo 2 2 que nos dice cuando jesús nació en belén de judea en los días del rey herodes vinieron del oriente a jerusalén unos magos diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle algo importante que tenemos que resaltar y que mateo resalta es que eran magos no no ese tipo de mago que te estás imaginando quítate de la mente a harry potter o cualquier tipo de hechicería o cosa de oscuridad no es el mismo concepto de mago que tenemos en nuestra actualidad en ese tiempo ser mago era una persona sabia era alguien que tenía muchos conocimientos acerca de la astronomía eran personas que eran jefes de sabios y un ejemplo claro de este título de mago lo podemos encontrar en el daniel de la biblia el cual era jefe de magos por su vasta sabiduría así que ahora ya sabes que el término mago era muy utilizado en los sabios de la antigüedad ahora que ya sabemos que eran magos de dónde provenían estas personas y en el salmo 72 10 nos menciona que eran de una parte del sur de arabia de un lugar llamado sebas y es ahí donde se exportaba todo el incienso y toda la mirra hacia todo el mundo chavo y chavas algo muy claro que tenemos que saber es que el oriente para los judíos es arabia y persia y un dato muy curioso que hoy vamos a aprender es que estos hombres que llevaban los regalos a jesús eran descendientes de abraham si el abraham de la biblia dice que después que tuvo más hijos los envió hacia el oriente y uno de sus nietos fundó una ciudad llamada seba si de donde provenían los regalos que llevaban al hijo de dios jesús otra de las inquietudes que podemos encontrar es cuántas personas eran algunos creen que eran tres por los regalos que llevaban que era oro incienso y mirra lo cual era casi imposible ya que estas personas viajaban miles y miles de kilómetros en lo cual se tardaban de 4 a 12 meses para poder llegar al lugar pasando por lugares desérticos donde había ladrones y podían robarle los regalos preciosos que llevaban por lo que lo más seguro y posiblemente es que estas personas viajaban en caravanas ahora que ya sabemos que no son tres que pasó con melchor gaspar y baltazar estos nombres aparecieron en el evangelio arménico de la infancia de jesús el cual es considerado un libro apócrifo lo que nos quiere decir es que no fue aceptado por la iglesia y la biblia no menciona sus nombres si hasta ahora alguno de estos datos te ha resultado interesante déjamelo saber en los comentarios para saber qué dato te ha interesado más ahora en el capítulo de mateo 2 11 nos menciona los regalos que estos hombres llevaron a jesús que era oro incienso y mirra porque estos regalos si nunca te habías hecho esta pregunta aquí vamos a contestarlo el primer regalo que se menciona es el oro y es uno de los regalos que se da a los reyes es uno de los metales más preciosos y era para reconocer la realeza y la grandeza de una persona la reina de sabá entregó este regalo precioso al rey salomón y el regalo número 2 que nos menciona mateo es el incienso debemos de saber la importancia que tiene este regalo ya que la biblia lo menciona y ya que la cultura hebrea y judía es muy utilizada para ofrecer sacrificio delante de dios o sea que lo que nos está queriendo decir mateo es que estas personas o estos magos reconocieron la divinidad del niño y ofrecieron olor grato delante de dios y el regalo número 3 y no menos importante era la mirra la mirra era muy utilizada por los judíos para embalsamar los cadáveres y no solamente los cadáveres sino para perfumar a las personas y objetos lo que nos está queriendo decir este regalo es que el hijo de dios se hizo carne y murió por nosotros el cual al final en juan 19 39 nos dice que fue embalsamado con mirra lo cual no creo que sea una simple casualidad chavos y chavas en este vídeo hemos aprendido varias curiosidades acerca de los reyes magos y espero que este vídeo te haya gustado recuerda suscribirte a este canal darle like activa la campanita compártelo con tus demás amigos y nos vemos en la próxima chao